bienvenidos una vez más al canal mi nombre es noelis el día de hoy les vengo a dejar unos consejos para dar clases virtuales con éxito el primer tics o consejo se titula elige la plataforma o medio correcto esto es indispensable conseguir una plataforma educativa virtual que nos genere confianza seguridad que nos sintamos cómodos con ellos una plataforma educativa virtual es un programa que engloba diferentes tipos de herramientas destinada a fines docentes su principal función es facilitar la creación de entornos virtuales para impartir todo tipo de formaciones a través de internet sin necesidad de tener conocimientos de programación qué quiere decir esto que debemos conseguir esa plataforma que nos genere esa seguridad para poder impartir nuestras clases virtuales de una manera cómoda y exitosa consejo o tics número 2 a pruebas previas en la plataforma una vez elegida la plataforma la aplicación o el medio realiza pruebas esto te ayudará a minimizar la posibilidad de imprevistos o fallas al estar en clase puedes también probar diferentes plataformas para así poder elegir con mayor certeza la que mejor se acomode a tus necesidades 3 da a conocer el tema y el propósito de la clase al saber el tema de la clase así como el propósito de la misma los alumnos sabrán de qué tratará la sesión y lo que se espera de ello por lo que podrás estar mejor preparado para tomarla y tener mayor seguridad y dominio a la hora de impartirla 4 motiva a los estudiantes a conectarse haz un tema interesante y atractivo relaciona la temática de la clase con aspectos de interés de los alumnos y de su contexto esto los ayudará a sentir motivación y a estar siempre atentos a la hora que va a iniciar la clase virtual y a prestarle mayor interés 5 prepara materiales de apoyo es necesario el apoyo visual ya que esto permite que los estudiantes estén más atentos a la clase por ello es recomendable preparar diapositivas imágenes o archivos en distintos formatos para que mantengan la atención por más tiempo de igual forma trata que las explicaciones sean breves y sencillas y alternar estas con la visualización de los materiales esto te ayudará a mantener siempre su foco de atención 6 inicia con un rompehielos es normal que no todos los estudiantes se conecten al mismo tiempo por ello inicia con algo que sirva para comenzar una conversación puede ser un meme relacionado con el tema una pregunta o y con ello darás tiempo a que los demás compañeros se puedan ir uniendo a la clase y se fomente la interacción también puedes utilizar otro tipo de dinámicas más prácticas en la descripción te dejo un enlace de juegos rompehielos para trabajarlos virtualmente que sé que te van a ser de mucha utilidad 7 comparte el contenido de la sesión es importante que les des a conocer la agenda en donde se incluyan de manera general los puntos a tratar en la sesión de esta forma se ocurren inconvenientes y algún alumno se llega a desconectar al regresar podrá incorporarse sin dificultad a la clase 8 8 las preguntas intercaladas durante la clase esto mantiene el interés de los estudiantes ya que si las clases sólo se tratan de escuchar y escuchar al profesor no se propicia la interacción esta se puede tornar monótoma es decir que las preguntas las prepares con atención y que vayan orientada a la comprensión de la temática que se está analizando otras estrategias para propiciar la interacción y la comprensión del tema son debates encuestas glosarios colaborativos lluvias de ideas entre otras estrategias que se te puedan ocurrir 9 monitorea el tiempo organiza muy bien la sesión y mantente pendiente del tiempo prevé cuánto tiempo durará las diapositivas el video o las lecturas que vayas a emplear así como las preguntas o evaluación que impartirás esto te ayudará a reducir la posibilidad de imprevistos en cuanto al tiempo 10 plantea actividades y tareas atractivas trata de plantear actividades llamativas y que promuevan la comprensión del tema para así mantener el interés de los estudiantes no es lo mismo pedir un escrito de mil palabras acerca de los avances tecnológicos que han surgido en las últimas décadas a pedirles que tomen 5 fotos con ejemplos de los avances tecnológicos de la última década y que la compartan en la plataforma para comentar al hacer la actividad más llamativa los alumnos se motivan y además se facilita la revisión por parte del docente mientras más llamativas realicemos nuestras actividades los estudiantes sentirán mayor interés de indagar de investigar en la gran mayoría son visuales y se dejan llevar por las cosas que ven por las cosas que pueden tocar y este punto debemos ampliarlo para que nuestras clases sean más llamativas y atractivas ante sus ojos mantén un ritmo activo durante una clase en línea es más fácil que se pierda la atención por ello es indispensable mantener el interés de los estudiantes para evitar que se distraigan y así poder aprovechar el tiempo realiza y generar mayor conocimiento esta encuesta te permitirá recibir comentarios de los estudiantes pregunta que aprendieron, que les pareció la sesión, que les gustó y que se podría mejorar entre otras cosas la retroalimentación que recibas te permitirá planificar aún mejor tu siguiente clase espero que todos estos tips les sean de utilidad y si es así te invito a suscribirte y a dejarme un comentario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!